Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Esta es la canción de... ¿Por qué la engañé? De Spinoza Paz, bueno, realmente la canción está muy sencilla Y bueno, este... Vamos a comenzar con la introducción Que viene siendo parte del verso Así que, pues, cuando inicie el verso Vamos a seguir con la misma dinámica Del intro, ¿ok? No va a haber mucho pierde en la canción Ya en el precoro, pues, ya hacemos acordes completos Y en el coro también, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con la introducción Que es así ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, y ahí, terminando ahí, empezaría el verso De la misma manera Ok, aquí va a haber una pequeña variación Unos remates Alguien me puso el dedo Ok, hacemos estas notas Sol, la, si Y regresamos otra vez a hacer lo mismo Ok, aquí ya vamos a cambiar a otro tipo de dinámica Que sería Recuperala, no puedo Ok, ahí terminamos y hacemos lo siguiente Ok, volvemos a repetir lo mismo Regresamos Regresamos La, 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 la Ya le pique las costillas Un precoro para hacerla sonreír Pero se encierra en su ronda Y dice La, 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 la Dice Yo la confundo Ok, en el precoro Vamos a hacer lo siguiente Do Pero se encierra en su mundo Re menor Después Fa mayor Dice que yo la confundo Sol Coro Y me pregunta Por qué la he venido En un instante En un instante Comienza a llorar Aunque otra vez Es normal Y me pregunta Por qué no estoy aquí Ok, y empieza la introducción otra vez Bueno, en el coro pues vamos a llevar lo siguiente Vamos a hacer Do Y con ese mismo Do Vamos a rematar De esta manera Ok Dice Y me pregunta Por qué La he Y regresamos a Do Nada más tocamos el Fa En remate Ok, pasamos a Mi menor Fa mayor Después Re menor Y Sol Se vuelve repetido otra vez Estoy aquí Ok Y pues terminamos igual con la introducción Y terminamos en Do Y bueno pues espero que les haya gustado este video Y no se olviden de añadirse al grupo Que dice en Whatsapp Para pues ir pidiendo más canciones Ok, nos vemos hasta el próximo video Chau